El Gobierno Nacional anunció la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 1 de agosto, pero sumó nuevos sectores a la reactivación económica, especialmente restaurantes y gimnasios. Representantes de diferentes regiones del país analizaron la situación que afrontan cientos de restaurantes y sus posibilidades de recuperación. 90.000 establecimientos hacen parte de la industria gastronómica del país. Los restaurantes formales, que son aproximadamente el 20%, mencionan pérdidas cercanas a 1.600.000 millones de pesos durante el COVID. Por eso la importancia de la reapertura siguiendo los protocolos de prevención. En el caso de Bogotá, donde ya se superó el 84% de ocupación de UCI, se cuenta con más de 39.000 casos e incluso puede decretarse una alerta roja, es fundamental que cada uno de los negocios cumpla de manera estricta los protocolos que ha establecido el Gobierno Nacional y que la autorización de apertura que dé la Alcaldía Mayor esté sujeta a este cumplimiento inicial, pero también al seguimiento estricto que se realice. Bienvenida a la apertura de los restaurantes y ojalá un poco más adelante de todos los establecimientos dedicados al turismo. Esos dos son renglones centrales de la economía de Cundinamarca y de todo el país. Se dice por parte de la Asociación de la Industria Gastronómica que hasta ahora más de 27.000 locales comerciales han tenido que cerrar. Desde Antioquia y Caldas así lo analizan. Es que son los despojos de los restaurantes ya los que realmente van a abrir. El Gobierno dejó morir esta actividad en vez de apoyarlos para que mantuvieran la nómina y dar algún tipo de subsidios para que existieran estas empresas. Hemos tenido información de municipios que ya han anunciado que van a abrir restaurantes y no hay ningún restaurante dispuesto a volver a abrir porque están sencillamente quebrados. Estoy de acuerdo con la reapertura de los restaurantes, del sector gastronómico, con el cumplimiento estricto de los protocolos. La industria del entretenimiento genera alrededor de 800.000 empleos en Colombia, colombianos que también requieren reactivarse y generar ingresos para sus familias. En zonas apartadas del país también se ha sentido fuertemente la crisis en el servicio de restaurantes y otros sectores. Según el gremio gastronómico, uno de cada tres restaurantes le ha tocado cerrar por la pandemia y el BOPES no es ajeno a esta situación. Con la reapertura bajo estrictos protocolos, como en el caso de Mitú con las Quiñapireras, puede ser nuestra solución, pero se requieren ayudas financieras para que los restaurantes puedan sacar adelante este sector. Es una excelente noticia para el sector gastronómico del país. Toda vez que se reactiva ese segmento, se generan empleos. Pero debo decirlo, para nuestras islas el impacto será mínimo. Toda vez que nuestra economía depende exclusivamente del turismo y hasta tanto no se dé la reapertura de nuestro aeropuerto y se dé la llegada de turistas, no podríamos hablar de reactivación económica de hoteles, posadas nativas ni de los 55 restaurantes. Es por ello que estamos clamando al gobierno nacional por un paquete especial de medidas que permite el salvamento del pueblo isleño. Hasta el momento los restaurantes habían tenido que recurrir a las ventas por domicilio, pero según Acóderes, en promedio estas tan solo generan un 12% de las ventas registradas en la normalidad.